El alcalde de Tecate, Darío Benítez Ruiz, aseguró que su administración es la que mejor le ha cumplido a la burocracia con el pago de prestaciones, por lo que se dijo extrañado por las manifestaciones que realizaron el pasado viernes al exterior de la presidencia municipal. La primera administración en muchísimos años que no les ha fallado una sola catorcena, que les ha cumplido todas las prestaciones del contrato colectivo, hasta los mentados anillos que dice el contrato se les han comprado, se les cumplió el aguinaldo pasado, este aguinaldo que viene el 9 de diciembre se les va a pagar en tiempo y forma, son 60 millones de pesos lo que se va a dispersar en tema de aguinaldos. Creo que todas estas cosas que nosotros hemos hecho a favor de los burócratas, pues no las están tomando en cuenta, porque ahora ya nada más es un tema de exigir, 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 exigir y ahora es un tema de jubilaciones. El tema de las jubilaciones se tenía acordado ya con el Istecali, mediante un convenio se acordó que las aportaciones mensuales del gobierno municipal, así como una aportación extra, serían utilizadas para pagar jubilados. Sin embargo, el alcalde señala que de último momento el director del Istecali, Dagoberto Valdés, canceló el convenio, lo que puso a la administración municipal en una situación financiera complicada para pagar jubilaciones. El único requisito de ese convenio era, a ver, yo ayuntamiento te acepto, a ti Istecali y a ti sindicato de burócratas, que utilices ese pago de lo corriente para sacar jubilaciones, lo único que te pido es que por favor el día de mañana no me vayas a llegar con la justicia, queriéndome llevar a un proceso jurídico porque esa es la natura que utilizaste para sacar jubilados, pero de última hora Dagoberto Valdés se echa para atrás, bajo el entendido de que el pago de lo corriente era ilegal utilizarlo para sacar jubilaciones, y que lo corriente era lo corriente, y que pues cuánto más le íbamos a abonar para sacar jubilados, y yo pues así, ¿cómo compadre no? El primer edil señala que el ayuntamiento no cuenta con el recurso suficiente para pagar a jubilados. Sacar una sola jubilación cuesta 3 millones de pesos, y hay 113 trabajadores en espera de retirarse. El alcalde responsabiliza de esta situación a las administraciones pasadas por dejar crecer una bola de nieve y no cumplir con sus obligaciones. La única alternativa refiere es tocar puertas con el gobierno del estado para encontrar una solución. Creo que va a haber voluntad de resolver el tema. Sé que la gobernadora le tiene un aprecio y le tiene un cariño a Tecate. Sé que hay gente dentro del equipo de la gobernadora, como el secretario del gobierno, Cartalino Zavala, que le tienen muchísimo aprecio al proyecto Tecate. Que el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, es una persona con muchísimo nivel de estatura y responsabilidad de Estado y que con él vamos a poder construir. A la burocracia le pide paciencia y comprensión, pues dijo su administración también debe hacerle frente a las necesidades de la población, como lo es seguridad pública, recolección de basura e infraestructura. Los compañeros sindicalizados que se manifestaron pareciera que no entienden que tenemos que nadar entre la responsabilidad de hacer la función de gobierno, la responsabilidad financiera y tener que cumplir estos compromisos añejos. Ahorita estamos en el operativo de bacheo, estamos bacheando Boulevard Defensores, bacheando parte del Boulevard Benito Juárez. Yo no sé si la pretensión es, deja de invertirle a la ciudad, no compres patrullas, no compres comiendo basura, deja de bachear, no le pagues aguinaldos a los trabajadores, pero sácame jubilados. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.